Hola, soy Livia, la directora de casting de Siete Días, y esta es la casa donde han venido todos los directores. Tienen que leerle al director el pensamiento de lo que quiere. Ha sido muy difícil porque son siete directores, cada uno diferente. I would like three Hemingway looking men. Ya lo tengo, pero hay uno que no puede hablar. Siempre hay solución. Nunca puedo decir que no en el cine. Eso no existe. Voy para el estudio de un gran amigo mío, Choco, un pintor cubano. ¡Choco! Son cubos de madera, reproducciones que hago de una técnica que se llama esporografía. A mí me gusta el del Che y el de la Virgen. Es la imagen del Che, sobre la foto famosa esta del Che. Aunque en la boina he utilizado una moneda. Los temas no los delito. Los temas están en el ambiente, en las calles. Hay muchos rostros, hay muchas figuras humanas. Yo no puedo vivir fuera de Cuba ni fuera de La Habana. No puedo porque yo vivo con mi puerta abierta. Que entran los amigos. Eso, eso es la vida. Eso es lo que todavía en Cuba no se ha perdido y pienso que no se va a perder. Yo soy ese tipo de cubano. Muy, muy, muy cubano. Bueno. ¡Gracias!